Muchas gracias por estar aquí. Podemos empezar cuando quieras. Tienes una magnífica clase aquí al profesor de atención. ¿Y a tu disposición? Muchísimas gracias. A nuestros sabios en general, a los exégetas en su mayoría, les surge una primer pregunta fundamental ante esta frase. Los ángeles de Eloquim suben y bajan en él. Y dijimos que ese en él puede ser la escalera o puede ser algún otro en él que dejamos para luego. La primer pregunta es, ¿dónde están los ángeles originalmente? ¿Arriba o abajo? Jaberín, ¿cuál es el lugar natural de los ángeles? ¿Arriba o abajo? Arriba. Entonces, ¿cómo va a empezar la visión en que los ángeles suben y luego bajan? Si los ángeles están arriba, en todo caso, tendríamos que decir que bajan y luego suben. Y sin embargo, dice, suben y luego bajan. O sea, hay varios niveles de respuestas para esta pregunta. Quien busca la palabra escalera en nuestro canal de YouTube va a encontrarse con un shiur, con un estudio de como tres horas, creo que fue, acerca de este tema en todos sus niveles de comprensión. Yacob se dirigía hacia afuera de la tierra de Israel. La primera explicación del sentido literal de lo que estamos estudiando es que primero ascienden los ángeles. Entonces, ¿qué ángeles son los que ascienden a los cielos, aquellos que le acompañaron y le cuidaron durante todo su tiempo en la tierra de Israel? ¿Y quiénes son los que descienden? No son los mismos. Son los ángeles que habrán de cuidarle y acompañarle ahora en lo sucesivo, al salir de la tierra de Israel. Pero yo sospecho que, a vosotros igual que a mí, no os contenta esta explicación. Yo prefiero que sean los mismos ángeles. Y es más, yo quiero licuar la pregunta completa y llevarla hacia otro lado. Dice Olim de Jordín, dice que suben y bajan, pero no dice que eso sea sucesivo. Del mismo modo que no dice que sea a lo largo de la escalera o a través de la escalera, sino dentro de él. No dice en ningún lado que sea una sucesión temporal eso de subir y bajar. Yo quiero creer que estos ángeles, que por supuesto están acá en la conciencia de Yacob, están en nuestra conciencia. Los ángeles no habitan mundos físicos, habitan mundos mentales, habitan mundo espiritual, habitan el mundo de mi conciencia precisamente. Y estos ángeles suben y bajan a una vez. Al mismo tiempo están subiendo y están bajando. Dentro mío. De acuerdo a cómo mi conciencia tome la idea de los ángeles, me van a conducir hacia lo alto, me van a conducir hacia lo bajo. Van a atraer hacia mí, de lo alto, lo que yo estoy pidiendo, y van a elevar hacia el Creador lo que yo tengo para elevar. Malajé Elohim, los ángeles de Eloquim, Olim de Yordimbo. Habla la Torah en el libro de Baikra, de Levítico, acerca de qué ofrendas debe traer una mujer que da a luz. Y hay un verso, hay un verso allí, que dice que ha de traer dos palomos. Y la Torah dice, Ejadle Olah de Ejadle Hatat. Uno de los palomos va a ser ofrecido como una ofrenda que se llama Olah. Hay varios tipos de ofrendas en el templo. Y otro va a ser ofrecido como ofrenda que se llama Hatat. En una breve panorámica de qué son estas dos ofrendas, vamos a decir así, de alguna manera son opuestos complementarios. La mujer que ha dado a luz, luego de su purificación, va a traer una ofrenda de Olah. Olah quiere decir literalmente algo que se eleva. La Olah es una ofrenda maravillosa. Es la única de todas las ofrendas o sacrificios que realizamos en el templo, de la que nadie disfruta que no sea el creador. La Olah se quema entera para producir el humo cuyo aroma va a agradar a los ojos del creador. Re Ajni Joach La Hashem. Un aroma que produce armonía, que es amable al creador. El aroma ese del asado que todos gustamos, con un poco de chimichurri y con todo lo necesario. La primera ofrenda que va a traer la mujer, que ha dado a luz entonces, es para Olah. Se va a quemar entera. Es cuando una persona entera se ofrece simbólicamente en Corban Olah y dice, Ribonoshin Olah, amo del mundo. Yo entero me pongo para ti. Yo hago tu voluntad, mi voluntad. Tomo tu voluntad para convertir la mía, para dar forma a la mía. Mira, me asocio a tu voluntad y hago cuanto está en mis manos para ser expresamente parte de ti. Entonces me ofrezco a mí mismo en ofrenda de Olah. El segundo, el segundo Corban, el segundo sacrificio, es la ofrenda de Hatat, que sale de la palabra Jet, que quiere decir pecado. Pongamos por caso, una persona vive donde vivo yo, en el norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano, a poco menos de 200 kilómetros de Jerusalén, de Yenushalayim. Y en medio del Shabbat, vosotros sabéis que hay una cantidad enorme de prohibiciones, hay muchas actividades que no desempeñamos en Shabbat. Una de ellas, por ejemplo, nos está prohibido apagar un fuego en Shabbat. Y de repente, en medio de Shabbat, por error, no a propósito, por error, el tipo va y apaga un fuego sin querer. Le da una patada, le da un puntapié a algo en lo que estaba encendida una mecha dentro de aceite, váyanos a ver, derrama agua, apaga un fuego, apaga una candela. Ese hombre inmediatamente tiene que ofrecer, expiar su falta con una ofrenda que se llama Dehatat. Y trae un animal al templo, y lo entrega a los sacerdotes, a los Kohanim, y ese animal recibe una liberación muy especial, porque, al fin y al cabo, toda la esencia, toda la meta de su propia creación, es que su alma en versión animal, su nefesh, su nivel básico de alma, se eleve al nivel más alto de Tikkun posible, y no hay Tikkun más alto, ya que de todos modos alguien se lo va a comer, no hay Tikkun más alto que ser ofrecido en el propio templo sobre el altar. Entonces, esa persona que ha cometido un pecado, una falta cualquiera, tiene que traer un corbán de Hatat, una ofrenda de Hatat. Entonces tenemos que, esta señora que da a luz, trae primero, un corbán, un sacrificio de Olá, una ofrenda que se entrega entera al Creador, y nadie va a recibir beneficio de ella, y a continuación, una ofrenda de Hatat, una ofrenda que tiene que ver con expiar toda falta que sea. Nuestros sabios, en general, se sorprenden mucho de este verso. Se sorprenden mucho de este verso por la misma razón por la que se sorprenden de que los ángeles, presumiblemente, primero suban y después bajan. ¿Por qué? Porque sucede muchas veces en la Torah, que, por distintas razones, alguien debe traer dos ofrendas juntas, una de Olá y una de Hatat. Y siempre, salvo en esta ocasión, salvo en la mujer que da a luz, el orden es inverso. Primero la de Hatat, primero la de expiación de lo que sea que tengo que expiar, y después la ofrenda en la cual busco agradar a los ojos del Creador. Lo dicen nuestros sabios en los siguientes términos. Primero enviamos a nuestro abogado defensor a que vaya y negocie la expiación de todas nuestras faltas, y una vez que ya no corro riesgo de que ningún fiscal se pare a acusarme de nada, aparezco frente al Juez Supremo y traigo mi regalo. Traigo mi ofrenda, traigo mi obsequio. Entonces, primero Hatat para expiar, y después Olá, para agradar al Creador y atraer bendición sobre mí. ¿Qué bendición voy a traer sobre mí si primero no expío aquello que impide a la bendición llegar hasta mí? Dicen entonces nuestros sabios que ese es el orden correcto. ¿Qué quiere decir que en este caso, en un caso singular, esté expresado al revés? Explica Rob Ginsburg en uno de sus libros que el Midrash pretende separar el sentido de la enseñanza del sentido de la acción. Dice el Midrash, en este caso, tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que establecer la teoría, en términos de que primero, elevo el Corban de Olá, elevo lo que yo tengo para ofrecer hacia lo alto, con todas mis fuerzas, porque no lo puedo retener conmigo, porque todo lo bueno que yo tengo para dar, quiero elevarlo en nombre del Creador. Y después de eso, voy a ofrecer, bueno, voy a ofrecer mi Corban Hatat, por si queda algo que expiar, no me tengo mucha fe, para con una ofrenda u otra poder expiar por mis pecados. Yo confío en que mi ofrenda de regalo, mi ofrenda de obsequio, mi Corban Olá, que sube entero al Creador, y no voy a recibir ningún beneficio material de él. Dice entonces el Midrash, que cuando estudio el tema, tengo que saber, que primero que nada, la persona que se quiere entregar por completo, que quiere ser un jazid, un hombre del lado del jazad, del lado de la piedad frente al Creador, una herramienta completa de geulá, de redención, él no tiene tiempo para esperar para expiar primero, para enviar abogados defensores, para asegurarse que le hayan cerrado todos los casos penales que tenía, y después de eso ir al rey con su regalo. No, no, él va, eleva el regalo al rey y dice, esto es todo lo que yo tengo para ti. Y confía en que por gracia del Creador, ya que yo soy todo jesed, por gracia del Creador todo va a ser expiado, y después de todos modos, bueno, hay una multa que tengo que pagar, voy y la pago, si puedo, si tengo con qué, pero lo importante que tengo que hacer, es lo que tengo que elevar, lo que tengo que elevar completo. Tenemos entonces, Ejadle Olá de Ejadle Jatat, uno para Olá y uno para Jatat, que en la teoría lo voy a estudiar de esta manera, pero en la práctica, dicen nuestros sabios, nadie tiene la fuerza de elevar algo, de elevarse a sí mismo, en ofrenda total y absoluta al Creador. En el estudio está bien, porque es a lo que tengo que tender, pero tengo que ser capaz de distinguir entre el objetivo inalcanzable al cual tiendo, y lo que de verdad soy capaz de hacer. Si voy a estudiarlo del modo ideal, pero de verdad, de verdad, de verdad, en la práctica, cuando ofrezco, cuando ofrezco mis sacrificios, cuando ofrezco mis ofrendas, entonces siempre se va a tratar, de que primero envío a mi abogado defensor, primero envío a mi ofrenda de Jatat, para expiar mis pecados, y luego de ello, recién, voy a ofrecer mi hola, mi regalo absoluto al Creador. Ejadle hola, vejadle jatat, entonces, uno para hola y uno para jatat, 615, viene a explicarme también, cómo es eso de que los ángeles, primero, al menos en la mención, primero suben y luego bajan, primero suben a tomar el chef para mí, a tomar el sustento para mí, y eso es lo que tienen que hacer bajar. Y si lo miro en términos cuánticos, en términos de simultaneidad, en términos de que todo eso ocurre dentro de mi conciencia, va a suceder que están subiendo y bajando todo el tiempo, y yo les doy el tono. Mi conciencia, mi modo de verlo, da el tono de verdad a mi relación con el Creador, y a mi relación con el mundo. Como dice aquel proverbio jacídico, tan difundido hoy día, piensa bien y será bien, bueno, piensa bien y será bien, va hasta las últimas consecuencias. Vó en él, a mí ya no me cierra más que tenga que ver con la escalera. Yo creo que tiene que ver con Yacov. Yo creo que tiene que ver conmigo. Creo que cuando digo que los ángeles de Eroquim suben y bajan en él, estoy diciendo en mí. ¿Qué es lo que tiene que ver conmigo? Gracias por ver el video.